Tal como ha publicado lecturas en exclusiva, Makoque ha visto frustrado su deseo de ir a Supervivientes 2022 y sanear su complicada situación económica, a causa del veto de su exmarido, Kiko Matamoros, que él mismo ha confirmado en directo. Makoque pasa por una situación económica delicada. Cuando su alto tren de vida está más en entredicho que nunca, lecturas ha desvelado datos claves sobre sus actuales fuentes de ingreso, y no salen las cuentas. Aunque tiene el proyecto empresarial que comparte con una amiga y su trabajo como colaboradora de Viva la Vida no es suficiente para sanear su economía, como lecturas ha demostrado en un reportaje exclusivo que ha visto la luz este miércoles. Sus esperanzas estaban depositadas entonces en Supervivientes 2022 pero se ha acabado cayendo de la lista de concursantes debido a un veto impuesto por su exmarido Kiko Matamoros. El colaborador televisivo ha confirmado la información dada por nuestra revista y ha expuesto las razones por las que habría hecho un auténtico sacrificio para no coincidir con ella en Honduras. Me he bajado el caché para que no vaya, ha afirmado contundente. Kiko Matamoros quiere evitar a toda costa un cara a cara con Makoque en Supervivientes 2022. El colaborador va a haber cumplido su sueño este año de viajar a Honduras y vivir la experiencia intensa del reality extremo de Telecinco. Entre la falta de comida, las inclemencias del tiempo y lo que este escenario adverso va a afectar, como viene siendo lo habitual, la convivencia, no quiere que aún se le ponga el concurso más cuesta arriba teniendo allí a su exmujer. Matamoros ha confirmado la información que publica este miércoles lecturas sobre el veto a Makoque, frustrando también su sueño, pero sobre todo, la posibilidad de conseguir una fuente de ingreso sólida con el que sanear su situación económica actual. Muy sincero, el padre de Laura Matamoros ha expuesto el motivo de su actitud hacia su ex. Entenderéis que una señora que en su día pidió una orden de alejamiento hacia mí, no parece muy lógico que quiera pretender concurrir conmigo en una isla de 200 metros de nada, y ha subrayado, resuelto ese enigma. Por mi parte, también parece evidente que yo no quiero concurrir en esas circunstancias con ella. Finalmente Kiko ha revelado la estrategia que ha llegado a hacer para no dejar posibilidad a que su reencuentro en los callos pueda materializarse, es más, he bajado mi caché para que no vaya ella, a ver si os enteráis.